Sigan al fiscal de la Nación, José Hernández, que se ha expuesto ante la Comisión de Seguridad Ciudadana y a su salida pues está brindando declaraciones. Vamos a escuchar. Y estaremos seguramente, yo tengo entendido que ya una fiscalía viene investigando estos hechos, de manera que oportunamente habrá un pronunciamiento al respecto. Señor fiscal, respecto a la investigación que está siguiéndose, Alejandro Toledo, ¿cómo va este proceso? Y si es que los cambios de versiones, ¿cómo toma la fiscalía los constantes cambios sobre el mismo tema que da el señor expresidente, comparado con las denuncias continuas que siguen apareciendo sobre este caso? Bueno, esta es una denuncia que viene siendo investigada por la cuadragésima fiscalía provincial. Yo no conozco los pormenores de la investigación, porque esto es atribución y funciones de la fiscal encargada en este caso. De manera que no podría darle yo los pormenores del caso. Pero, en todo caso, tenemos que tener en cuenta que también es una investigación reservada y la propia fiscal no puede dar a conocer mayores de los que ya son de público conocimiento. Gracias. Fiscal, estamos en vivo. Los criterios de investigación, ¿no les da que desear a ustedes que sobre el mismo punto para, cambiando de versiones, se le pregunta usted como fiscal de la Nación, por este como ejemplo, pero pueden ser muchos casos a nivel nacional? Claro. Yo supongo que la fiscal va a evaluar ese tipo de situaciones, es decir, el cambio de versiones. Eso va a ser seguramente en materia de evaluación. Fiscal, ¿qué tal? Estamos en vivo para TV+. Una pregunta respecto al caso Toledo. ¿Qué tan difícil es conseguir las declaraciones tanto de buffer extranjero como de los notarios que están también implicados en este caso? O sea, vía exhorto judicial hay que hacer estas declaraciones, pero ¿ellos están obligados a declarar o podrían bien no hacerlo? Ciudadanos extranjeros no están obligados a declarar, pero pueden colaborar, sí. Esto puede hacerse a través de las teleconferencias y también vía exhortos, a través de los servicios diplomáticos, ¿no? Se le pregunta sobre el audio de Alberto Fujimori respecto a su indulto y se afecta al proceso. El audio supongo que viene siendo investigado por una fiscalía, ¿no? No sé el estado de esta investigación. Voy a indagar al respecto y seguramente, oportunamente, estaremos dando a conocer a la prensa, ¿no? ¿A su parecer merece una investigación? ¿Cómo? ¿Se le pregunta si merece una investigación, a su parecer? Bueno, eso va a ser seguramente, como repito, evaluado por un representante del Ministerio Público, por la fiscal de turno, en ese momento, de producir el hecho. ¿Cómo van las investigaciones en el caso del expresidente Alan García? Sobre las propiedades del expresidente Alan García, ¿cómo van las investigaciones? Bueno, las investigaciones al expresidente García vienen siendo hechas por el despacho de la Fiscalía de la Nación. Ahí tenemos una oficina que investiga los casos de los dignatarios que tienen todavía la prerrogativa del antejuicio. Es decir, luego de terminar su mandato, son cinco años de duración del antejuicio. Está en marcha la investigación. Estamos recibiendo la información que producen las entidades, tanto públicas que han sido requeridas, como las entidades privadas, como son, por ejemplo, las que contrataron los servicios para que el expresidente dictara conferencias. Esto está recolectándose la información y debemos tener ya, seguramente, en próximos días, toda la documentación para poder evaluar. ¿Hay alguna investigación en curso sobre el ex-convencionista Kei Fujimori? Se le pregunta también por las investigaciones al expresidente Alejandro Toro. Por, obviamente, el levantamiento del secreto bancario a su sueldo. La señora fiscal encargada de la investigación ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, tanto en instituciones financieras del Perú como también algunas del extranjero. Y tienen que ser expresamente señaladas porque no podía ser un pedido indiscriminado, ¿no? Tienen que ser en los lugares de residencia, en los lugares donde se han producido los hechos, como Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Tiene que ser a través de la vía diplomática. Por, fiscal de la Nación, para retomar, estamos unido para... Se le pregunta sobre el audio de Alberto Fujimori y la investigación que ha determinado que se abra el... Si la policía está haciendo la investigación administrativa preliminar, creo que es importante. Si el hecho reviste naturaleza penal, seguramente va a ser de conocimiento del Ministerio Público. ¿Cómo va la denuncia del fiscal de control interno, Carlos Ramos Heredia, que había dicho que lo habían hackeado? Bueno, ese es un hecho, un asunto que se produjo en el mes de agosto del año pasado. Bueno, inmediatamente que se conoció de este hecho, intervino la Fiscalía Provincial de turno y también la dependencia especializada de la policía. La policía determinó a través de un parte que no había habido mayores hechos que nos pudieran llevar o conducir hacia una situación de un tema penal. Sin embargo, la Fiscalía formuló la denuncia correspondiente ante el juzgado. No sé qué juzgado lleve el caso en este momento, pero ahí está tramitándose ya a nivel de un juzgado y parecho aislado. Fiscal, ¿hay alguna información en curso en el Ministerio Público sobre el congresista fujimorista Kenji Fujimori? Como aparece hoy en la información periodística, hasta el momento no existe un investigador con este congresista. Sin embargo, usted sabe que las resoluciones que pide la Fiscalía no son definitivas. Pueden reabrirse en cuanto se cuente con material probatorio. Muy bien, ha sido pues la declaración del fiscal de la Nación.